primero que quiero mostrarles son estos tenis miren de la marca maiko course rebajados a 74 93 tienen el 50 por ciento de descuento pero están hermosos de este lado tienen otros misma marca y mismo precio 74.93 solamente que estos son unos tenis brillos hitos y bueno déjenme decirles que están súper livianitos no pesan miren acá están estos por el precio de 14.93 tienen el 74% de descuento miren todo lo que tienen de calvin klein en 49.93 están bien bonitas ahorita tienen muchísimas de ellas estas son de la marca maiko course en 74.93 miren estos zapatitos planos por sólo 24.93 tienen el 53 por ciento de descuento son de la marca tomas ahorita tienen varios y miren acá están estas otras zapatillas por el precio de sólo 9.96 tienen el 79 por ciento de descuento que me dicen de éstas por sólo 14.96 tienen el 81 por ciento de descuento miren este es de bexy johnson por sólo 14.93 el precio está súper bien y miren esos que están allá están en 44.93 y estas zapatillas están en 33 dólares están bien bonitas miren acá están estos otros por 19.93 y este es por 24.93 déjenme mostrarles el precio estos de la marca calvin klein por el precio de 39.93 tienen el 55 por ciento de descuento de éstos ahorita tienen varios pares desde la va y más y estos son de la marca que es por el precio de 49.93 son bonitos este lado están estos otros de la marca michael kors tienen el monograma de la marca son unos zapatitos planos por el precio de 29.93 tienen el 69 por ciento de descuento miren acá están estos otros misma marca por el precio de 54.93 y estos de la marca calvin klein en 79 dólares y miren estos por sólo 24.93 tienen el 57 por ciento de descuento miren acá están este otro modelo vamos a ver si los tienen en descuento no estos están a precio normal estos suéteres que están acá son de la marca tommy lo rebajaron a 18.93 tienen el 72 por ciento de descuento de descuento de descuento déjenme se los muestro está bonito y el que está acá a 19.93 tiene el 74 por ciento de descuento pero si está bien calientito en color rojo miren de este lado tenemos estos otros suéteres de la marca tommy a sólo 13.93 el precio está súper bien miren tienen el 59 por ciento de descuento son talla mediana de este lado está esta otra opción están al mismo precio wow 13.93 se los muestro con este corazón bueno este es el mismo que ya se los mostré solamente que ahorita tienen varios me parece que este es diferente miren acá está este otro ahorita les digo el precio porque algunas ocasiones el precio puede cambiar está en 18.93 ay está precioso y bueno chicas esto ya se los mostré solamente que ahorita tienen varios igualmente este este es diferente miren a 13.93 pero están bien bonitos y la calidad chicas es excelente de este lado está este otro modelo miren por 13.93 ahí está miren este hermoso vestido por 18.93 está hermoso es un vestido de invierno de 69.50 a 18.93 el precio está súper bien ayer también fui a JCPenny y tenía el precio más caro y ya cuando lo escaneé me salían a unos 50 oh wow súper barato miren está en 90 y cuánto le dijo 96 centavos 96 centavos de la marca Levi's también baratos así y ya cuando los escaneé 4 dólares 4 dólares oh y adidas me muestra me muestra miren 4.93 mi marca adidas oh no miren y allá en bros valen más caras oh sí oh sí oh sí allá está más carísimo miren esta Calvin Klein para niños y el precio no me lo van a creer 9.93 vean estas son unas camisitas para vestir y acá está esta otra por el precio de 9.93 y ya lo de niña que está acá está está a sólo 13.33 y son dos piezas también pusieron estas en color moradito en 13.33 miren esta es de la marca Tommy para niño por sólo 8.93 está súper bien el precio playeritas para niños de 10 a 12 por sólo 7.98 de la marca Calvin Klein esta mochila de la marca Náutica está por 29.99 es para poner tarjetas por 9.96 todas estas son de Bexie Johnson miren tienen muchísimas bolsas de ella vamos a ver el precio de esta por 30 dólares estas mochilitas qué tal 24.99 de la marca Guess ay esto está bonito déjenme decirles el precio bueno qué creen no tiene el precio pero ahorita la voy a acomodar miren esta hermosa de la marca Uncle Klein por el precio de 32 dólares está precioso el color y de este lado están estas de la marca Night West permítanme decirles este es el precio por solo 20 dólares ahorita tienen varias de ellas miren chicas este para la cama por 9.98 este está el mismo precio y estas miren están bien suavecitas en 14.98 estas hermosas sandalias en 12.98 y 14.98 estas sandalias de la marca Tommy están por el precio de 9.99 estos tenis que están acá están en 40 dólares de la marca Calvin Klein Jeans vamos a ver estos mochazines por 30 dólares de la marca Uncle Klein está precioso el color miren estos de la marca Guess por solo 17.98 y 30 dólares de la marca Uncle Klein son unos mochazines y estas sandalias están en 30 dólares estos tenis de la marca GVG por 24.99 miren acá están estas sandalias miren chicas estas tienen el 40% de descuento están por 47.70 del diseñador Carl Lager pero vean que preciosas están también la tienen en este otro diseño pero el color me encantó y acá están en color blanco todas están al mismo precio y miren este a 53.70 pero está bien calientito este y esta es la marca Calvin Klein en 47.70 también la tienen en color negro de este lado está esta otra por el precio de bueno me parece que no tiene precio pero de estas tienen ahorita muchísimas en diferente color y todas tienen el 40% de descuento me encuentro en el área del backstage y miren toda la ropa también para niños la tienen ahorita en etiqueta bueno más bien en descuento vamos a ver como este vestidito vean bueno este está a precio normal y por ejemplo este está por 6.98 y son dos vestiditos miren que bonito está bueno voy a dejar este este me gustó para mi niña miren este vestidito está en 20 dólares de la marca Tommy pero vean que lindos están bueno solamente es cuestión de de buscar las ofertas miren este por 4.97 de la marca DKNY vamos a ver estos vestiditos están miren el precio 4.97 y son dos vestidos de la marca bebé wow el precio chicas y miren toda esta ropita la tienen ahorita en etiqueta roja bueno más bien en descuento cual etiqueta roja ni que nada miren esta está por 9.97 que serían este de la marca Levi's esta falda por solo 3 permítame déjeme acercarme por solo 3 96 tienen el 89 por ciento de descuento y este suéter de la marca Levi's en 8 93 y estos son de la marca Calvin Klein en 24 93 bueno de estos tienen ahorita varios de ellos miren esta blusa está por 14 93 de la marca TK NY está bonita y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido bendiciones cuídense mucho y si les gustaron las ofertas no se olviden de regalarme un me gusta para saber que les gustó el vídeo miren esta hermosa blusa está por solo 9 93 vamos a ver esta qué precio tiene esta a precio normal miren es así la que está en descuento es esta por 9 93 en color amarillo y también esta vamos a ver qué precio tiene a 4 93 manga larga miren con estos zorritos bueno esta de la marca tommy ya se las mostré qué más qué más les muestro miren esta de la marca calvin klein por 14 93 3 este está allá 12 a 14 vamos a continuar miren por acá estoy mirando esto en 4 93 déjenme se las muestro es así como tipo vestido con unas mallas solamente se miraría se miraría súper bien bueno tienen muchísimas vamos a ver esta si se las puedo mostrar por ejemplo esta de la marca calvin klein por 24 93 miren es así talla mediana y bueno mi gente ahora sí me despido